Recuerden que el primer amigo o la primera amiga en responder correctamente se llevan un super montable, uno de princesa si es niña o uno de Winnie Pooh si es niño. ¿Qué tal, eh? Y eso no es todo porque también te vas a llevar un padrísimo rompecabezas de Disney, tu gorra Disney Club y obviamente nuestro padrísimo DVD que tiene nuestras tres canciones con versión para chara o qué. Chavos, jueguen con nosotros para que se lleven estos padrísimos regalos. Oigan, y aprovechando que ya estamos de vacaciones y que tenemos un poco más de tiempo, libre, ¿qué les parece si ya cuando están en Facebook nos dan like en nuestra página? Y a mí me pueden seguir en mi Twitter que es arroba Majo Castro Eje. Y mi Twitter es arroba Maro Sandoval, así que chavos, síganos y escríbanos, eh. Oye, Maro, ¿a ti no se ve siempre que te han gozado ser nuestro sueño, eh? Ay, claro, Maro, siempre fue mi sueño y lo sigue siendo. Ah, pues déjame te cuento que Memo y yo nos fuimos a una auténtica escuela de aviación y lo mejor de todo es que pudimos practicar en un simulador de vuelo. Maro, mejor no te cuento más, y es que este reportaje está padrísimo. Así que amigos, no te pierdan este, ¡mira lo que me encontré! ¿Por qué no me invitaste, Majo? A la próxima, Benito, lo prometo. Ay, yo quiero. ¡Mira lo que me encontré! ¡Me encontré! Los aviones son capaces de volar a grandes velocidades por los aéreos. Pero para pilotearlos, se necesita de mucha destreza y entrenamiento. Así que quédate, porque hoy viviremos una aventura muy al estilo de Dos y Chu, cuando descubramos cómo se preparan los pilotos en una... ¡Escuera de aviación! ¿Listo? ¡Listísimo! Volar ha sido el sueño de...